Silvana, vos vivís acá en el Peñi toda tu vida. Todo de los 12 años que vivo acá. De los 12 años. ¿Es peligroso? Peligroso, tenemos una casilla policial. Hace 6 años el barrio lamentablemente, cansado de que se nos ingresaran a las viviendas, bandas antagónicas que confluyen de hace un montón de tiempo, de vieja data, empezamos con las medianas. Para, enumeremos. Narcos, delincuentes... Narcomenudeo, acá en el barrio. Sí, el narcomenudeo. El narcomenudeo, porque no vamos a hablar de grandes narcos, que bueno. Pero que trabajan con los jóvenes de acá y que por 2 pesos con 50 se la venden y es accesible para lo que ellos consumen y después realizar todas clases de demanes. Hoy terminó la muerte de una criatura de 8 años. Pero tenés, digamos, en la geografía, el narcomenudeo, delincuentes... Delincuencias, armas, de todos. Armas y punteros. Y punteros. ¿Cada cuántas horas tenés tiroteos? Todos los días. Ahora, hay días que no, pero hubo un tiempo... ¿Pero por qué? ¿Porque apareció Gendarmería? Apareció Gendarmería, pero aparte porque tenemos presencia policial, pero más allá de Gendarmería y más allá de la policía, a veces los tiros están igual. Eso nos modifica porque ya está como instalado y naturalizado que estos barrios, si no se escuchan los tiros, por ejemplo, pasa algo raro. ¿Y qué vendrá después? Porque cuando no escuchamos los tiros... O sea, la calma que precede al huracán. El problema, entre comillas, es que vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a suceder algo más grave? Porque se comprende dentro de la dinámica de las bandas, se comprende que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos porque es lo que hay, que se maten entre ellos, pero no que se maten a una criatura. A ver, ¿qué tanto precio tiene una criatura? Si el problema era con vos o el problema es conmigo, ¿por qué una criatura? Mitre y Santa Isabel. Mitre y Santa Isabel. La esquina del tiroteo. La esquina del tiroteo, que fue una de las esquinas del tiroteo hace seis años atrás. ¿Por qué? Porque acá confluyen todas las bandas alrededor. Acá estamos rodeados. ¿Todas las bandas? ¿Cuántas? Acá tenés una, dos, tres, cuatro bandas. Y hay bandas que ya... ¿A qué se dedica cada una? ¿Se puede decir? A robar, droga, descontrol. ¿Cuánto? A ver, tratemos de hacerle, llevarle a escala la dimensión de lo que significan estas bandas en el Peñitrapum. ¿Cuántos pibes estarán en torno a estas bandas? A estas cuatro bandas. A ver. ¿Qué serán? ¿25 por bando? ¿25, 10, 15? ¿Sabés qué es? Capaz que son dos. Pero se creen los reyes de... y dueños del barrio. O sea, que supongamos que entre las cuatro bandas hacen 50 pibes. Ponerle, hagan 100. Ponerle, 100. 100, que no creo que lleguen a 100. ¿Y cuánta gente hay en el barrio? Pero vos tenés que ver que atrás de cada uno de ellos hay multiplicadas familias. Claro. Entonces se hace mucha gente, entonces las broncas están instaladas. En el fondo, estas bandas, al tener banca o estar vinculados al narco o estar vinculados a tener banca política, son casi intocables. Son casi intocables. Vos, hay ciertos sectores del barrio que entrás si podés. Pero vamos a ir a recorrer el barrio. Yo quiero que conozcan el barrio. Vos me dijiste que en la esquina, y esto para que quede documentado, en la esquina donde fue el tiroteo de donde salió el proyectil, a 400 metros de donde estaba Luciano, esa esquina es sumamente peligrosa. Están todos enfiarrados en esa cuadra. Están enfiarrados. Y le da mucho miedo a la gente pasar por ahí. ¿Sabés lo que pasa? Que todos somos Gardel cuando tenemos un infierro. Nos creemos que somos los dioses. ¿Sabés qué pasa acá en este Cutraljó? En mi barrio. Porque yo cuando hablo de mi barrio, porque lo siento como tal, porque 12 años vivo acá. Unos añitos más que Luciano. ¿Sabés qué se sienten? Que se creen más poderosos con Dios. Y hay uno solo. Dios es el más poderoso. Ellos se creyeron que teniendo un arma, creían que podían tener a todo el pueblo así. ¿Sometido? Sometido. ¿Y sabés qué? Es un error muy grande. Porque ellos hoy, la sangre salpicó en la cara. ¿Salpicó la política? Salpicó la política. Por unos pesos. Por unos miserables pesos. Hoy tenemos una muerte.